Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil, en este vídeo vamos a calcular el límite cuando x tiende a 1 de x cúbica menos 1 sobre x cuadrada menos 1, lo primero que debemos hacer es sustituir el valor de la variable x igual a 1 en esta expresión para ver si llegamos a una indeterminación, así que vamos a sustituir y nos queda lo siguiente, en lugar de la x ponemos 1 y queda 1 al cubo menos 1 y en la parte de abajo 1 al cuadrado menos 1, 1 al cubo es 1 porque multiplicar 1 por 1 por 1 tres veces pues nos da 1 como resultado y lo mismo aquí abajo 1 al cuadrado es 1 por 1 que nos da 1, 1 menos 1 nos da 0 así que queda 0 sobre 0 que es una forma indeterminada y eso significa que debemos simplificar esta fracción, así que vamos a hacer eso, para eso tenemos que factorizar lo que tenemos aquí arriba y lo que tenemos aquí abajo lo que tenemos aquí arriba es una diferencia de cubos y una diferencia de cubos se factoriza de esta forma sabemos que es una diferencia de cubos porque aparece x al cubo menos un número en ese caso siempre podemos factorizar como diferencia de cubos entonces vamos a aplicar esta fórmula que se ve en álgebra y para esto primero debemos encontrar el valor de a y el valor de b y luego sustituir en la fórmula bueno a va a ser la raíz cúbica del primer término y b es la raíz cúbica del segundo término entonces a es la raíz cúbica de x cúbica y b es la raíz cúbica de 1 bueno la raíz cúbica de x cúbica es x porque un cubo con una raíz cúbica se cancela así que queda x y la raíz cúbica de 1 es 1 así que tenemos que a va a ser x que b va a ser 1 sustituimos en la fórmula y bueno así tendremos factorizada esta diferencia de cubos enseguida lo vamos a escribir pero todavía hay que factorizar esta diferencia de cuadrados bueno eso ya lo hemos visto en ejemplos anteriores de cualquier manera voy a volver a explicarlo por aquí x cuadrada menos 1 es una diferencia de cuadrados y podemos factorizarlo sacando raíz cuadrada a cada término raíz cuadrada de x cuadrada es x porque una raíz cuadrada con un cuadrado se cancela raíz cuadrada de 1 es 1 y ahora en un paréntesis ponemos x menos 1 y en otro paréntesis x más 1 bueno ya que tenemos entonces esto factorizado lo vamos a escribir aquí en el límite y entonces nos queda así factorizada la diferencia de cuadrados y la diferencia de cubos nos queda factorizada de esta manera porque estamos sustituyendo en esta fórmula como a es x y b es 1 pues aquí nos queda x menos 1 luego es x al cuadrado luego es más x por 1 o lo que es lo mismo 1 por x y más 1 al cuadrado y ahora fíjense que este x menos 1 con este x menos 1 se cancelan y ahora podemos sustituir de nuevo el valor de la variable x igual a 1 en cada una de las x que nos quedaron por aquí y nos queda lo siguiente aquí en lugar de la x ponemos un 1 así que queda 1 al cuadrado más este 1 por el 1 de la x más el 1 al cuadrado que teníamos aquí y en la parte de abajo en lugar de la x ponemos un 1 y ahora simplemente hacemos las operaciones 1 al cuadrado es 1 por 1 que es 1 aquí también 1 por 1 es 1 y aquí también nos queda 1 así que tenemos 1 más 1 más 1 que es 3 y en la parte de abajo 1 más 1 es 2 por lo que finalmente el resultado del límite es 3 medios ahora los invito a que ustedes intenten calcular el siguiente límite límite cuando x tiende a 2 de x cúbica menos 8 sobre x cuarta menos 16 en este caso en la parte de abajo tenemos una diferencia de potencias cuartas no hemos visto cómo factorizar eso aunque es algo que se aprende en álgebra pero una forma que en la que se puede factorizar esto de aquí es factorizándolo como una diferencia de cuadrados y después les va a quedar un factor que va a ser también una diferencia de cuadrados por lo que se va va a poder factorizar más esa es una forma otra forma es también con una fórmula similar a la de la diferencia de cubos y eso lo pueden repasar en álgebra de cualquier manera si no recuerdan cómo hacer todo eso les voy a mostrar en el siguiente vídeo paso a paso cómo es que se realiza así que los invito a que lo vean y si les gustó este vídeo apóyeme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios